El mundo hoy está conectado. Sabe lo que pasa uno en cualquier lugar del mundo. Parece ser que las profecías que decían en su momento que Mashiach iba a hablar para todo el mundo, que esto era de alguna manera como no comprensible hace 50 años atrás, hoy uno comprende de una manera mejor, más fácil de entender la profecía. Por lo tanto, hoy en la noche, bienvenidos, que estamos acá reunidos con varios países. Hoy vamos a escuchar al rabino Eliezer Shemto, que va a contarnos por qué Mashiach es tan importante, por qué esta fe del propósito de toda la creación, el propósito de nuestra vida y del judaísmo en general. Después vamos a tener al rabino Mendel Polichenko, de Tijuana, de México, que va a contarnos sobre las profecías, cada vez más claras las profecías que muestran que Mashiach no es solo algo cerca, sino es algo que ya tenía que haber pasado en cualquier momento. Después vamos a tener al rabino Moshe Liberson, de Brasil, que va a contar a nosotros, si Mashiach va a venir de una manera milagrosa, que va a pasar con los pueblos del mundo, que va a pasar después de Mashiach. Y el rabino Ishai Liberson, desde Chile, que va a mostrarnos y va a charlar con nosotros, cuáles son los detalles, cuáles son los pasos, qué va a pasar realmente en algo que nosotros estamos cantando siempre, para que venga Mashiach y uno canta la canción, uno baila y uno dice, ok, ya estamos listos. Pero, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál es el concepto en general que tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Es solo una salvación de la pandemia o de los problemas? ¿Es algo más profundo? ¿Es algo que tiene que ver con un propósito, con un cambio, que no es solo un cambio frente al exilio, a la oscuridad, sino a lo mejor es algo más profundo como lo que nos pasa? Simplemente hoy uno va a quedarse con las ganas, porque todo el tema es infinito, con muchos y muchos detalles. Hoy vamos a dar un poquito de flash de lo que realmente es y después cada uno va a continuar a través de internet, a través de otras charlas que vamos a tener, a descubrir, a estudiar, a prepararnos. Y lo principal, no solo esperar, sino qué vamos a hacer para traer Mashiach más cerca. Seguramente que este tema que hoy estudiamos es un tema que es práctico. No solo vamos a salir sabiendo más de acá, sino vamos a salir de acá con una idea mucho más profunda, que es algo que es real, no solo que es real, que va a venir ahora, sino que es algo que es real, que nuestra vida tiene un propósito. Entonces, quería pasar ahora directamente para Uruguay con el Shaliyah del Rebe, el Rabino Eliezer Shemtov, que ha hecho un trabajo espectacular de hace muchos, de muchos años en Uruguay y hecho realmente con que este país pueda estar preparado para Mashiach, acercando tantos, decenas y centenas y miles de Yodin para el camino. Rabino Shemtov, bienvenido. Muchas gracias, Rabino Shlomo. Y en primer lugar, quiero agradecerte la iniciativa esta de unir colegas de todas partes del mundo para hablar sobre este tema tan importante. Cada uno desde su perspectiva, cada uno de acuerdo a su forma de entender, que eso es una de las grandes enseñanzas de los alumnos de Rabia Kiva, que tenían que haber respetado las diferencias, y aquí no es que toleramos las diferencias, sino que nos nutrimos cada uno de la forma de ver del otro, y ojalá esto sea un gran empujón para que venga Mashiach un instante antes. Digo siempre que hace tiempo que no estamos esperando a Mashiach, sino que Mashiach está esperando a nosotros, y ojalá que estemos en condiciones para que venga, antes que termine este programa que tienes preparado, seguramente no te vas a poner triste que no pudiste hacer el programa, si Mashiach viene antes de terminar. Ok, para empezar, el tema acá es un tema fundamental en el judaísmo. Como dice el Rambam, Maimonides claramente, que el que no cree en Mashiach y no ansia y no anhela su llegada, no solo está desconociendo o desestimando a alguno de los profetas, sino que está desestimando a Moshe mismo, a la profecía de Moisés y a la Torah, que es un fundamento muy central de la Torah. Ahora, ¿cuál es el tema de Mashiach y dónde lo encontramos en la Torah? De hecho, nuestros sabios señalan que el tema de Mashiach está ya en el principio de la Torah, ya en el segundo versículo. Hay quienes lo encuentran en el primer versículo, pero en el segundo versículo dice, Que significa, cuando Dios creó al mundo, Explican nuestros sabios de que esto se refiere a todo el futuro, de que Tohu, Vohu, Hoshef, Pneito Homs, aluden a cuatro exilios por los cuales el pueblo judío iba a pasar. El Babilónico, el Griego, el Romano, ¿Cuál es el otro? Cuatro exilios, y al final va a ser, El Espíritu de Dios se refiere a Mashiach, que al final de todo Mashiach va a venir. Entonces, hay quienes preguntan, ¿Por qué se va a eludir a los exilios? Sí, el exilio de Madai, es el cuarto, es uno de los primeros. Entonces, ¿Por qué en la Torah, cuando habla de la creación del mundo, nos va a hablar del exilio, algo tan triste, tan de la destrucción? Y explican que todo esto es un proceso, que no es una destrucción destructiva, digamos, sino es una destrucción constructiva para llegar al objetivo final, que es Mashiach. O sea, que el mundo fue creado para llegar al punto que Mashiach va a llevar al mundo a su nivel máximo de existencia. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cuál es la esencia de Mashiach? ¿Qué es lo que Mashiach nos va a aportar, que no tenemos hoy? Entonces, el Rebbe lo explica de muchas maneras, largo y extendido, pero hay una cosa que quizás lo capta en forma gráfica. Y voy a compartir acá la pantalla para que lo vean. Y el Rebbe dice... ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Ahí tenemos dos palabras. Arriba está la palabra Gola, que significa exilio. Gola no es solamente diáspora. Gola es exilio. Y Gola, redención. Y la diferencia entre las dos palabras es una sola letra, la letra Aleph. Entonces, ahí dice el Rebbe está la fórmula de las cosas, porque el hebreo se llama la Shona Kodesh, lengua sagrada. ¿Por qué? Porque las palabras en hebreo, el hebreo original, el hebreo bíblico, captan la esencia de las cosas. No son palabras inventadas por el hombre para referirse a las cosas. Son las palabras por medio de las cuales Dios creó al mundo, a diferencia del hombre que inventa palabras para identificar al mundo. Entonces, cada palabra hebrea contiene la fórmula, la esencia de las cosas. Como en este caso, Gola y Gila. ¿Cuál es la diferencia entre Gola, exilio, y Gila, redención? No hay una relación intrínseca entre la palabra exilio con exilio y la palabra redención y redención. Pero sí hay una relación intrínseca entre la palabra Gola, que es exilio, y la palabra Gila, que es redención. Y eso se expresa en la letra Aleph. ¿Qué significa la letra Aleph? Que hace toda la diferencia. La letra Aleph tiene tres connotaciones. La primera connotación es Aleph, viene de la raíz aluf, el amo, el más exaltado, el superior del mundo, el jefe del mundo, el que manda el mundo, el alufo, el más destacado del mundo. Que eso se refiere a Dios. Entonces, la idea, la diferencia entre Gola y Gila, es, literalmente, está aquello que está oculto dentro de la Torah, que viene a ser toda la parte mística de la Torah, que es la Kabbalah, el jazidismo, la Kabbalah se compara con el vino, el jazidismo se compara con el aceite, que son dos metáforas que expresan la función y la diferencia entre los dos. Pero la idea es de que eso es otro nivel de comprensión y de conexión, de que si bien tenemos nuestra parte consciente que se conecta con Dios a través de la parte consciente de la Torah, o la parte racional de la Torah, y después tenemos la parte subconsciente nuestra, que se conecta con la parte secreta de la Torah, que viene a ser la Kabbalah, después está la esencia de la Torah, que conecta nuestra esencia con la esencia de Dios, y esa esencia de la Torah viene a ser jazidut, que conecta nuestra esencia y ejida con la esencia de Dios mismo. Entonces, estos son distintos niveles de redimirnos. O sea, podemos redimirnos de las falacias de la mente humana a través de las cosas básicas de la Torah, que la Torah nos enseña cómo son las cosas, podemos ascender a otro nivel de redención a través de conectarnos con aquello que trasciende la mente humana. Porque dentro de la mente humana, un error nos limita. Entendemos la verdad, nos libera, pero todavía estamos atados por los límites de nuestra comprensión. Pasamos de mentira a verdad, pero después hay otro nivel que trascendemos los límites de nuestra comprensión, y eso viene a ser la fe, que eso es el segundo nivel de la Aleph, que es la enseñanza de la Torah, y después está la esencia. Podemos ascender a un nivel máximo, que es nuestra conexión esencial con Dios. Que eso viene a ser, por ejemplo, Yom Kippur. Yom Kippur es un día en el cual nos conectamos en ese nivel. Por eso es un día que tiene cinco plegarias, y hay cinco restricciones, muchas cosas conectadas con cinco, porque corresponde al quinto nivel del alma, a la quinta esencia, que nos conecta con la esencia de Dios. Pero es un día en el año. La idea es de introducir ese nivel de conexión a todo el año, de que no sea un par de rayos, un día en el cual descargamos nuestra espiritualidad, sino una locomotora que arrastra que todo el año estemos conectados a ese nivel con Dios, trascendiendo todos nuestros límites. Entonces eso es lo que Mashiach va a lograr. Hay mucha gente, por ejemplo, con esto termino, concluyo mi tiempo, es de que mucha gente viene a la Sinagoga y a Yom Kippur, que es el único día en el año que viene, ¿no? Entonces la gente lo mira de reojo, o sea, tipo falluto, oportunista, viene al Shil, pasa bien con el jefe, y todo el año, cosas cínicas. Pero cuando yo veo a una persona que nunca viene al Shil, y viene a Yom Kippur, ¿qué es lo que yo veo ahí? Que él viene a declarar. Estoy porque soy. No entiendo, no siento, no sé nada, pero sé que soy. Y hoy es un día que vengo a expresar mi condición esencial. Estoy porque soy. No porque entiendo, no porque nada consciente. Y esa conexión, que expresa lo más profundo de uno, que es su esencia, eso es lo que Mashiach va a personificar de una manera tangible, que a su vez nos va a inspirar a nosotros que vivamos todos, todos los días del año, en consonancia con nuestra esencia, y no en disonancia. Hoy en día uno te va a decir, no, yo no quiero poner tefilín porque no quiero ser falluto. Es que no pongo todos los días, entonces, ¿por qué voy a poner tefilín? O no voy al Chil porque no voy todo el año, porque voy a ir, no soy falluto. Cuando Mashiach va a venir, uno va a entender que el día que uno no pone tefilín es un falluto, porque uno esencialmente quiere, quizás conscientemente no quiere, pero esencialmente quiere. Y hoy hay una disonancia cognitiva entre lo que uno cree, lo que cree que cree, y lo que hace un balagán. Eso es gola. Hay un desfasaje entre lo que uno es y lo que uno hace. Cuando Mashiach va a venir, eso va a ser la redención, que nuestra esencia se va a poner al manifiesto, y toda nuestra vida, pensamientos, habla y acción, va a expresar lo que somos con una consonancia cognitiva, y eso va a ser la giulah, la verdadera redención del mundo entero. Dios se va a redimir de su exilio, y cada uno de nosotros nos vamos a redimir de nuestro exilio interior, exterior, y cada ser humano va a entender y captar qué es y para qué es, esencialmente, realmente, y ahí vamos a unirnos todos por las almas que nos unen, en vez de separarnos por los cuerpos que nos separan. Muchas gracias, pasé el tiempo, y si hay alguna pregunta, después me pasan. Yo me excuso, que tengo otro shiver en un ratito, y no voy a poder quedarme hasta el final aún que hubiese querido, pero me voy, no por falta de respeto, ni por falta de interés, sino por una obligación, un compromiso previo. Muchas gracias, y estoy un rato más, si hay preguntas ahora, después, Rebino Levi. Muchas gracias, muchas gracias, Leiser. La verdad, profundo, espectacular, y al punto. En otras palabras, como empezaste a decir antes, que esto no es solo como si fuera una salvación, como dijiste al comienzo, esto tiene que ver con toda la creencia del judío, esto es lo que el Rambam, el Maimonide dice, que el propósito de toda la creación es machia, por lo tanto, no es que uno tiene que creer en un detalle más, sino que esto es el propósito de todos los propósitos. Igual una persona que, un segundo, igual una persona que encuentra un soldado que está, de alguna manera, luchando en una guerra, y uno pregunta, ¿y cuál es el propósito de la guerra? Y él dice, no, yo tengo que matar a tal persona, no, no tienes que matar nada, tienes que llegar a un propósito, a una conquista, pero, a defender algo mucho más grande, no es matar o hacer una tarea, esto es una tarea. Entonces, a veces uno se confunde con tareas, con el propósito. Entonces, de alguna manera, vos explicás, de manera muy profunda, cuál es el propósito real de traer la dignidad, el Aleph, dentro de nuestra vida, y esto va a ser el propósito real. ¿Dónde? ¿Dónde? permita sobre dos cositas, lo que estás diciendo, la diferencia entre estrategia y táctica, simplemente para poner dos palabras, o sea, de que Mashiach es una estrategia, no es una táctica. Y número uno. Número dos, es de que quería simplemente agregar 15 segundos, de que una manera que podemos nosotros realmente acceder a la Aleph, adentro nuestro, es a través de un app que hay, Shurim, donde uno puede acceder a Humash, Tilim, Tanya, Rambam, para estudiar todos los días, introducir la Aleph en cada día de nuestra vida, que tienen todo esto con español, con una buena traducción, y lo recomiendo personalmente a cada uno acceder a esa aplicación, Shurim, para poder realmente introducir una Aleph cada día en nuestra vida. Espectacular, espectacular. De acá, vamos directamente a México, al Rabino Mendel, Polichenko de Tijuana, que también es Shaliyah en San Diego, así es, un doble Shaliyah juntando América Latina con América del Norte, y él va a contar a nosotros sobre de qué manera nosotros entendemos que Mashiach no es solo algo que está cerca, sino es algo real. Las profecías, la fe, ¿por qué reivindican nosotros que estamos con los ojos ya preparados? Tenemos que simplemente abrir a los ojos porque Mashiach ya es algo cercano, real de nuestra vida. Rabino Mendel Polichenko, bienvenido, él es el hijo de uno de los jazetín más importantes acá de Argentina en la época, el ingeniero Polichenko, que realmente hizo mucha, mucha gente volver al camino del judaísmo a través de la tecnología, a través de la ingeniería como él era un ingeniero. Muchas gracias, bienvenido, Rabino Mendel. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Me gustaría comenzar con unas palabras que el Rebe compartió con nosotros aproximadamente hace unos 28 años sobre la idea de tener los ojos abiertos. Dice, el Rebe dice, estamos viviendo en los tiempos del Meshiach. Todo alrededor de nosotros se ve claramente, somos testigos del cambio que el mundo está experimentando. Y es bastante difícil, dice el Rebe, de ver que hay gente que está con sus ojos cerrados y no se da cuenta de los grandes cambios que están sucediendo. Antes de entrar en los detalles de lo que dijo el Rebe, nomás hay que pensar en lo que está pasando hoy en día en el mundo. Si me hubieran dicho hace seis meses que toda la humanidad, toda la gente que vive en el mundo nos uniríamos para pelear contra un enemigo en común, hubiera dicho, estás loco, imposible. Unión de todos, que todos estemos de acuerdo que hay algo que es negativo, que hay algo que estamos en contra, que debemos vencer, que debemos luchar, imposible. Si hay todo lo que estamos viviendo hoy en día, que por más que no es muy placentero los efectos del virus en el mundo, pero si me hubieran dicho que la gente iba a sacrificar mucho de sus propias vidas para proteger a otros, hubiera dicho muy difícil de creer. Pero lo estamos viviendo, estamos viendo cómo el mundo está cambiando, estamos cambiando qué son nuestras prioridades, qué es lo que es importante en la vida, pasando más tiempo con familia, dedicando más tiempo a pensar, a meditar, a estudiar, en dedicarnos a Dios. Y eso es lo que el Rebe dice, tenemos que abrir nada más los ojos y darnos cuenta que el mundo ya está listo, ya estamos en tiempo de Mashiach. Una de las primeras señales, dijo el Rebe, es la actitud de los líderes del mundo hacia el judaísmo, hacia los judíos y los valores judíos. Por ejemplo, el cumplir Torah y Mitzvot para casi un tercio de la población judía durante los 70 años que hubo comunismo en la Unión Soviética, era imposible. Los cambios se dieron tal como el Rebe lo había dicho, de una forma pacífica y ya casi no hay lugar en el mundo donde un judío no pueda cumplir una vida de Torah o Mitzvot. No solo la ley, no solo los líderes, sino el mundo de los negocios ha cambiado muchísimo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive en Estados Unidos, un país con tantos judíos, si alguien quería conseguir un trabajo y cumplir Shabbat era muy, muy difícil. Hoy en día, gente con barba, con kipot, con peot, consiguen trabajo no solo sin problemas, sino que es algo que la gente busca. Oh, esta es una persona con moral, con respeto, con valores y es algo que nos ayuda a conseguir trabajo el ser un judío dedicado a la Torah y los valores del judaísmo. Es algo que en todo el mundo se está haciendo cada vez más común y es algo que está interesantemente está de moda. Hasta hace poco alguien que tenía una barba como la mía era claramente un jacín. Hoy en día, mucha gente no, quizás es un hipster, ya está de moda, inclusive el look, el aspecto del judaísmo es algo que ya se hizo más fácil. Antes había jóvenes que les daba vergüenza tener barba. hoy en día es lo más común, hasta está de moda. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de cómo está cambiando el mundo. Y estos no son cambios chiquitos, son cambios que son claramente profecías de la llegada del Mashiach. La idea de que el Mashiach no es ya un sueño lejano, algo de sumamente loco, sino hay que abrir los ojos y darnos cuenta. Por eso me gustaría compartir un muy breve video con ustedes sobre lo que está pasando en el mundo. Esta es una escuela de en Chesterfield, Missouri, que es como en State of the Art, algo sumamente bonito para joven que no puede escuchar, para gente sorda. Esta escuela, así como la ven, estas fotos son recientes, está totalmente vacía. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hoy en día tenemos la tecnología en que permite que como el profeta Isaías dice que se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Este es un hombre que no podía ver nada en la frente así. Este es un video de una... Era ciego, casi absolutamente ciego. Esta es la primera vez que se hizo una operación con un robot adentro de un ojo quitando una membrana que mide una centésima de milímetro que al quitar eso le permitieron cerrar la retina y esta es la primera vez que puede ver. ¿Por qué se tiene que agachar así? Porque después de muchos años de ceguera sus músculos del ojo no tienen la fuerza para abrirlos y únicamente cuando él baja su cabeza puede abrir el ojo y ver. gente que no había visto por mucho mucho tiempo como dice el profeta Isaías con la llegada del Mesías se abren los ojos que el sordo va a escuchar pero otra cosa cuando el mundo vemos claramente estos cambios como dice el pazú que en ese tiempo no va a haber ni hambre ni guerra envidia o competencia toda la una gran abundancia y todo será las delicias estarán disponibles como el polvo. Esto es un TED Talk en que se habla de cómo el mundo está cambiando de tal manera que la abundancia va a ser tan grande que no se imagina uno que pueda haber hambre en el mundo. Si seguimos como estamos progresando en el mundo el hambre va a ser algo del pasado. Y lo último que quería compartir con ustedes es la idea de Jaim Nitzchim de vida eterna. Como decimos la muerte es algo que va a hacer desaparecer. y la tecnología que hay de nanorobots que pueden estar en nuestros cuerpos y arreglar cualquier problema y pelear contra enfermedades. Realmente estamos en tiempo de también Tjiata Meitim como ven estas dos imágenes que se va a poder traer a la vida a animales que ya no estaban y realmente nomás hay que mirar no hace falta ser muy imaginativo la realidad es que cada vez está mejor el mundo según esta predicción faltan menos de diez años para que los hospitales sean algo del pasado y quiero compartir una historia con ustedes de una visita al hospital hace poco que siempre que voy a un médico a un hospital dejo una tarjeta digo si llega un paciente judío si hay alguien que necesita apoyo espiritual con mucho gusto y me dice el doctor dice aquí casi no llegan pacientes dice como que no llegan para ser un hospital dice sí pero es todo por teleconferencia no hay realmente pacientes casi que vienen aquí es lo que dijo el rebe muy claramente en una cifra que los hospitales las camas de los hospitales van a estar vacías que no va a haber necesidad para los hospitales que está cambiando el mundo las profecías que se nos han dado sobre la llegada del Mashiach son no es algo que está escondido en los libros hay que abrir los ojos y ver cómo está cambiando el mundo y todo realmente lo que la Torah nos dice cada vez se vuelve más real un artículo interesante nada más para compartir que se encontraron ahora fósiles de víboras que tenían patas como nos dice la Torah hay hay ciencia ahora que explica que había originalmente dos soles como dice la Torah que la luna y el sol eran de igual tamaño se descubrió recientemente un gusano como el Shamir que tiene la capacidad de comer consumir rocas creo que en el Amazonas en Brasil entonces absolutamente todo lo que la Torah nos dice cada vez se vuelve más real y más claro es algo que mi papá dedicó mucho tiempo como rabino y científico en explicar que no hay ninguna contradicción entre la ciencia y la Torah pero ahora no es que no hay contradicción la ciencia cada vez apoya más a la Torah entonces la idea es que el Rebe nos dice abrimos los ojos nomás vivir como que el Mashiach está acá que realmente la realidad nomás hay que ver cómo son las cosas hay una historia que me gusta mucho de dos Hasidim que fueron a visitar a su Rebe y el Rebe les pregunta cómo están las cosas en Harco y el primero dice oh maravilloso los shuls están llenos de gente y las escuelas dan excelente educación y da un hermoso reporte Rebe está muy contento y le da una moneda de oro otro Hasidim de Harcov llega poco después y le pregunta cómo están las cosas en Harcov y dice ay abroj toda una grande lista de problemas obviamente al Rebe no le da nada el segundo Hasidim se entera que el primero recibió un bonito regalo y se queja y dice cómo puede ser Rebe yo le dije la verdad a lo que el Rebe contesta dice mira yo no he decidido ni preguntarte a ti ni preguntarle a Yankul cómo están las cosas en Harcov yo sé cómo están las cosas en Harcov lo que yo quiero saber es en qué Harcov tú vives todos estamos en el mismo mundo pero hay gente que ya está viviendo en el mundo de Mashiach que abrimos los ojos y vemos la transformación y cómo el mundo ya está preparado para en un instante cambiar aceptar recibir al Mashiach y todos estar en Israel construyendo Tereser y Tamidash y hay otra gente que se enfoca lamentablemente en lo negativo algo importante que aprendí mi papá también dice un principio del judaísmo es que si todos actúan como tú el mundo estaría mejor o no entonces todos tenemos que actuar en mi opinión como que el Mashiach ya está acá todas las bendiciones de la Torah no hay competencia no hay envidia no hay odio no hay todo eso las profecías del Mashiach la abundancia hay que vivir ya de esa forma de forma abundante tuve una experiencia muy interesante recientemente con un hombre estoy platicando me dice estoy preocupado porque tengo departamentos que mucha gente me renta y tengo miedo que no me paguen la renta ahora con la crisis que hay económica pasan dos minutos y me dice también me cuenta que sus negocios que renta varios locales está viendo cómo puede hacer para no pagar la renta de sus locales entonces yo le digo no puedes las dos cosas o quieres que el mundo continúe normal todos pagando rentas que te paguen a ti tú también pagas o que nadie pague nada y ahí entramos en recesión y en crisis entonces uno tiene que no puede estar bailando en dos bodas al mismo tiempo uno tiene que decir dónde está yo en lo personal me gusta estar en tiempos en tiempos de abundancia yo tengo la filosofía de que si soy generoso que si doy que si me abro a la gente Hashem va a hacer lo mismo los sentimientos que uno manifiesta le son reflejados le regresan a uno y si una persona se levanta cada día diciendo modan y le pareja gracias a Hashem por darme la vida por todas las bendiciones que tengo por todo lo bueno que tengo y estoy seguro que hoy va a llegar el Mesías Dios va a corresponder a nuestra certeza a nuestro vitajón de que ya estamos en tiempos de Mesías y nosotros mismos nos alentamos y nos entusiasmamos y vivimos con otra energía totalmente estando consciente que son las últimas mitzvot que podemos hacer usando nuestro libre albedrío los últimos momentos que tenemos para acelerar la llegada del Mesías y qué satisfacción increíble va a ser cuando llega el Mesías y sabemos que nosotros hicimos algo más nuestro pequeño granito de arena fue lo que participó y sabemos que es muy poco el tiempo que nos queda y el Rebe dijo que tenemos que aprovechar y atrapar cada una usted va a terminar con una experiencia que tuvo en un lugar quizás no muy santo una vez fue a Las Vegas para una boda de alguien de mi comunidad y paseando en uno de los lugares había una cabina telefónica que uno entra y adentro de la cabina telefónica empieza a volar dinero billetes y durante el tiempo bueno está ahí creo que un minuto todos los billetes que la persona toma y ponía en su bolsa donde sea eran para él el resto no lo podía llevar cómo cómo piensa que esa persona estaba dentro de esa camina telefónica no revisó la hora no miró si tenía algún mensaje en el teléfono no se rascó la nariz nada cada instante estaba tratando un billete más un billete más porque sabía que eran pocos segundos los que les quedaban exactamente es lo que nos dijo el Rebe que estamos en la generación en momentos de Mashiach nosotros vamos a ver su llegada y las mitzvot ahora tiene un valor infinito ya que llegue el Mashiach vamos a perder el día va a ser distinto entonces tenemos que abrir los ojos vernos cuentas de todos estos increíbles cambios que los ciegos ven que los sordos escuchan que gente que no podía caminar puede caminar y hay una sola explicación el mundo está cambiando para recibir el Mashiach que nosotros quiero bendecir a todos los que están escuchando que nosotros seamos los que marchemos al frente dando la bienvenida al Mashiach con una sonrisa con una buena actitud y con una mitzvah más muchas gracias por acompañarme muchas gracias rabino Mendel espectacular muchas gracias especial la verdad que acá la gente está felicitando esta es la idea la idea es dar un pantallazo de que hay muchos más detalles que nosotros podamos profundizarnos podemos investigar podemos entrar en distintos sites de internet principalmente dentro de Javad para descubrir los detalles de todo esto y cada vez más que nosotros vamos estudiando esto que va aconteciendo dentro de nosotros que va pasando va despertando la fe va despertando estas ganas de vivir ahora con Mashiach como dijo Rabino Mendel va despertando un mundo mejor ahora y va mostrando que Rabino Mashiach no va a venir por así decir de prepo impuesto por Dios sino buscado por nosotros y esto es algo muy distinto cuando uno realmente siente que a pesar que nosotros no tenemos tantos méritos somos como enanos en relación a otras generaciones los grandes gigantes eran nuestros antepasados grandes líderes grandes rabinos grandes madres y grandes señoras que eran realmente que cambiaron el mundo durante toda la historia del pueblo judío esos eran gigantes pero por alguna razón nuestras almas tienen el mérito que a pesar que somos muy chiquitos venimos después de ellos venimos sobre ellos y por lo tanto un enano arriba de un gigante ve más lejos y alcanza más saldo que el mismo gigante entonces hoy es el momento que nosotros tenemos que no solo estar entusiasmados sino humildes que nosotros que vamos realmente merecer ahora palpar ver y vivir en el momento principal de la vida de Mashiach que es el comienzo y después como dijiste una de las cosas principales que va a pasar que ya vamos a escuchar esto que va a ser la resurrección nosotros ahora el martes mañana a la noche el martes vamos a festejar el Akba Omer que es el día del fallecimiento del más grande cabalista de todos los tiempos Rabi Shimon Bar Yochai y Rabi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar y en el Zohar está una profecía escrito hace 1800 años atrás que justamente habla de la época de hoy que la época antes de Mashiach va a haber un gran diluvio diluvio de la sabiduría humana y un diluvio de la sabiduría divina algo que es una revelación de la sabiduría humana que nunca hubo antes algo igual esto es parte de la profecía del Zohar de la Kabbalah y esto se ve de manera clara esto y también todo lo que es el diluvio del manantial de la profecía de la sabiduría divina que se refiere a todo lo que es el jazidismo la mística judía que hoy uno tiene un acceso de manera también sin precedentes entonces esto lo que dijiste Mendel tiene que ver realmente con la profecía que estamos ya palpando yo me acuerdo que una de las cosas más interesantes que uno habla ya que hablaste ahí de de Las Vegas es si una persona toma tu plata como para hacer una inversión y él gana y te devuelve y te devuelve como una ganancia porque fuiste socio ahora él pide el doble vos le das y él te devuelve y te da una ganancia grande y ahora te pide tres veces o diez veces y cada vez él devuelve y es fiel en su ganancia y en su inversión ahora llega el momento poner toda la plata y vas a ganar mil veces más claro que ya provoques una persona de confianza claro que vas a poner toda la plata ahí adentro los profetas desde y toda la Torah entera y todos los profetas de la parte oral también de los sabios de la Mishnah de la Gemara y los sabios de después hasta hoy en día todos hablaron del propósito todos hablaron de lo que realmente estamos viviendo hoy en día y ellos acertaron en todo y por lo tanto uno se pone toda su fuerza y toda su vida apoyándose que ya que todos los 99.999% de todas las profecías ya se concretaron seguramente que ahora se va a concretar la principal que es la venida de Mashiach y no solo la persona Mashiach que seguramente esto es lo que vamos a escuchar ahora sino también la época de Mashiach para esto vamos a invitar el rabino Moshe Liberson de Brasil de São Paulo que él va a contar a nosotros cómo van a venir los milagros que van a pasar con los pueblos cuál es el momento que uno realmente puede decir llegó Mashiach así que rabino Moshe Liberson bienvenido desde Brasil Shkoia Rabino Ah sí Shkoia Rabino Polichenko me recordé cuando era niño mis papás nos mandaban al campo ahí en Tijuana y el rabino Polichenko nos contaba historias en la fogata toda la noche hasta que nos quedemos a dormir Shkoia buenas memorias increíbles recuerdos cuando pensamos el asunto de Mashiach vienen algunas preguntas a la cabeza cómo va a ser quién nos va a avisar que llegó Mashiach cómo vamos a viajar si no hay ni aviones funcionando cómo va a caber todos todas las personas dónde van a estar los shuls toda mi plata que hice durante los años dónde la voy a guardar será que va a haber milagros y a veces Satan nos da un poco de algunos asuntos nos empieza a dar un poco de miedo cómo van a ser las guerras que está escrito que tienen que pasar y todos esos asuntos especialmente cuando tuvimos una cuarentena las personas nos hicimos un poco más sensibles nos dio un poco de tiempo nos dio una oportunidad un poco en pensar la vida y empezar a pensar en cosas más profundas hasta yo vi las personas preparándose a una situación de esas sabes pensando estoy listo para venir Mashiach cómo Mashiach me va a avisar hasta mi casa todas esas preguntas que existen tenemos que ir a buscar las respuestas en la Torah el Midrash nos cuenta que cuando Moisés Moshe Rabbeinu fue la primera vez a Mitraim y les dijo Dios se me apareció y quiero salvarlos el pueblo estaba en la duda ¿será que es verdad o es otro tipo falso que va a venir aquí? y ellos fueron a preguntarle a Serah Batasher que sobraban de los hijos de los Shvatim de las hijas de los Shvatim le preguntaron ¿crees que puede ser verdad? y cuando ella le dijo Dios recordó a ustedes y dijo no entonces es verdad entonces hoy en día cuando tenemos una duda si va a haber milagros si no va a ser milagros cómo vamos a reconocer a Mashiach tenemos que ir a buscarlo en los libros de la Torah un legislador que legisla sobre los días de Mashiach es el Maimonides y él dice claramente que para que venga Mashiach no necesita pasar muchos milagros Mashiach va a venir en una forma natural va a ser un proceso que estamos andando y así que vamos a reconocer a Mashiach por otro lado el mismo Maimonides en una carta que le hace a los judíos de Teimán en 1173 él dice que van a pasar grandes milagros cuando venga Mashiach y que todo el mundo se va a salvar y habla de una forma que van a ser días increíbles y es el mismo legislador que parece ser que está contradiciéndose y el Rebbe explica que en la verdad no hay una contradicción para eso alágicamente el Mashiach puede venir como un proceso natural un proceso de revelación pero como el Maimonides quería a los judíos de Teimán darles un ánimo para que se animen justamente habían pasado por un proceso que les creyeron a un Mashiach falso y estaba pasando mucho sufrimiento estaban siendo oprimidos fuertemente por el islámico entonces él Maimonides les escribe una carta no todos van a ser va a ser días increíbles prepárense para la venida del Mashiach o en otras palabras a mil años atrás a novecientos años atrás el mundo no estaba listo para venir Mashiach iba a ser un milagre la revelación hoy en día después de tanto trabajo en el Galut el mundo se ha preparado para poder recibir a Mashiach como un proceso y ahí ven la pregunta si no va a ser milagrosa como vamos a saber quien es Mashiach si los judíos en Egipto tuvieron duda sobre Moshe sobre Moisés cuando él hizo milagres entonces como vamos a saber nosotros pero Maimonides dice claramente Mashiach no necesita hacer milagros Mashiach es un proceso que él es un descendiente de la casa de David estudia Torá pasa valores enseñamientos diferentes y cuando él consiga construir el Betamigdash ahí vamos a estar seguros que vino Mashiach hasta ese momento es un candidato para ser Mashiach y por eso puede ser que ya el mundo ha pasado por muchos momentos de revelaciones y grandes momentos y que estábamos muy cerca de recibir y no tuvimos el mérito todavía que venga la construcción del Betamigdash pero nos queda la duda cómo va a ser todos los pueblos qué va a acontecer con todos esos pueblos y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis como el Rabino dijo Rabino Polichenko mencionó que hoy en día gracias a Dios hay mucha abundancia hoy en día el mundo tiene tanta comida que nadie debería pasar hambre hay tanto dinero en el mundo que nadie debería pasar no debería existir la pobreza gracias a Dios ya se habla de seres humanos que van a vivir para siempre ya la ciencia nos enseña eso ¿cuál es el problema? es que está mal distribuido hay mucha riqueza en la mano de pocos hay mucha comida en la mano de pocos ¿pero por qué que eso está pasando? porque tenemos unos valores un poco equivocados vamos a pensar qué pasó a 60 días cuando empezó la cuarentena empezó a faltar cosas en el supermercado hasta cosas básicas de higiene estaba faltando ¿por qué? porque las personas pensaban que iba a faltar entonces aquello que piensas que va a faltar lo empiezas a guardar más si piensas que va a faltar agua empiezas a guardar agua si piensas que va a faltar jabón champú llevas jabón champú comida porque tienes miedo que va a faltar ahorita si llega días que hay suficiente para todos nadie más va a estar preocupado con todo eso nadie más quiere guardar agua en casa porque Baruch Hashem tienes agua nadie más está preocupado con dinero ¿por qué guardamos hoy dinero? nos preocupamos mucho con él con una crisis económica porque tenemos miedo que mañana no tengamos ahorita si va a haber un día donde está todo en abundancia automáticamente no queremos más eso nos vamos a dedicar a las cosas que valen que tienen valor vamos a dedicarnos a las cosas que realmente son importantes y eso es el proceso que Mashiach va a traer al mundo Mashiach va a traer una refinación al mundo colocar los valores conocimientos aquello que importa conectarse con Hashem y eso todos los días nos estamos preparando cada vez al mundo para llegar a esa finalidad de poder tener la revelación de Dios más fuerte por eso por eso que justamente el Midrash trae dos ideas si Mashiach va a venir desde Eretz Israel él le va a avisar a todos o que justamente Mashiach va a venir como traen las profecías que va a venir de Roma Roma representa a lo que era el grande enemigo el grande desafío a la que y justamente de ahí fuera de Israel donde va a venir una nueva luz nos va a enseñar a valorizar aquello que importa aquello que vale Mashiach no es una cosa que nada más lo vamos a estar buscando porque como dijo el Rabino Levi antes estamos con un problema tenemos un problema de salud entonces queremos Mashiach nos falta para nazar queremos Mashiach no Mashiach es algo mucho más profundo es tener los valores de la vida de la forma correcta siguiendo esa línea podemos entender un poquito que será esa guerra tanto de Gog y Magog cuando Dios nos libre hay problemas con Israel con otros pueblos escuchamos muchas personas dicen una señal de Mashiach porque los pueblos están peleando porque una paz tiene que venir al mundo pero desde el Val Shentobia nos dijo que esas guerras no van a necesitar ser físicamente para que que venga esa grande revelación no necesita haber sufrimiento en el mundo la guerra en general de Gog y Magog tiene tres tres finalidades primera nos ayuda a conectarnos más con Hashem cuando tenemos un poco de miedo tenemos más emuná tenemos que fortalecer nuestra emuná paréntesis una de las cosas que esa cuarentena nos trajo es fortalecer nuestra emuná conectarnos fuertemente con nuestra emuná porque no sabemos nada no sabemos que va a pasar en junio vamos a poder viajar en junio no sabemos será que regresa a la escuela al final de mayo no sabemos nada cuando no sabes nada necesitas conectarte con Dios y esas guerras nos traen la oportunidad de conectarnos con una emuná fuerte con Dios segundo punto que trae la guerra él traería un castigo a aquellos enemigos aquellos que no están dispuestos a entrar a ese mundo con un propósito con una finalidad y finalmente trae un refinamiento al mundo la materia empieza a ser trabajada de una forma mejor entonces dice el Baal Shentob esa guerra no hay que tener miedo porque no necesita ser físicamente cuando Mashiach va a venir y ese proceso que estamos pasando de la revelación de Mashiach si Dios quiere es justamente explicando esos valores increíbles que tiene la Torah por eso que el Rebbe nos pidió tanto de no nada más preocuparnos con las mitzvot a nosotros y si que preparemos al mundo todo que les enseñemos la Sheva mitzvot de Bnei Noach que les enseñemos el trabajo que ellos tienen hasta en cierto momento el Rebbe dijo de eso depende la venida de Mashiach porque para que venga esa revelación no nada más puede ser que los judíos vivan con esos valores el mundo todo tiene que estar viviendo con esos valores tan especiales cuando el Rey David quiso construir el Betamigdash para Dios Dios le dijo infelizmente tú no puedes construir el Betamigdash porque tus manos están llenas de sangre él tuvo muchas luchas fueron luchas que él debía lucharlas él necesitaba proteger al pueblo de Israel pero Dios le dijo no es así que me voy a revelar ¿quién va a construir mi Betamigdash? tu hijo Shlomo Shalom y Abiyamab había paz entonces esa la venida de Mashiach es justamente un descendiente del Rey David que va a hacer esa lucha va a pasar nos va a enseñar a vivir con Torah y Mitzvot con valores diferentes pero va a ser en forma de paz va a ser en forma que él le va a enseñar hasta todo el mundo todos van a poder participar de eso y nada más van a necesitar acabar con ellos aquellos que no son de acuerdo que no quieran participar de esos días y por eso está escrito que Mashiach va a conseguir llevar a todo Bnei Israel cuando salimos de Mitzvot cuando salimos de Mitzvot 80% quiso quedarse en el Galuz 80% del pueblo tenía cabeza de Schlepper dijeron estamos bien aquí en Mitraen trabajamos ya tenemos nuestras casas ya ganamos un poco de dinero nuestros hijos ya crecieron aquí vamos a quedarnos aquí nada más 20% quiso salir cuando va a venir Mashiach la luz va a ser tan seductora va a ser tan fuerte la luz que nadie se va a querer quedar en el Galuz todos vamos a estar seguros que es Mashiach todos vamos a poder tener no vamos a tener más duda será que es un Mashiach verdadero porque el mundo va a estar tan claro que es eso que debemos estar siguiendo justamente cuando salimos de Mitzvot se reveló una nueva conexión con Dios el pueblo de Israel con Dios se reveló una conexión de padre y hijo Dios nos llamó de hijos ustedes hicieron mis hijos una conexión de padre y hijo y ya nunca puede parar nunca puedo parar de ser hijo de mi padre pero a veces un hijo que no respeta mucho al papá se le puede hacer como que se le olvida quién es el papá se le puede olvidar no le voy a marcar no tengo que respetarlo tanto a mi día de las madres no tengo que respetar tanto pero cuando salimos después de todo ese trabajo que tuvimos en el Galuto y estamos pasando por generaciones donde a veces no es tan fácil ser judío donde el pueblo de Israel ya pasó por momentos que ser judío era difícil donde sufrieron para cumplir Torah y Mitzvot donde intelectualmente no éramos apasionados por Dios como se dice no éramos no amábamos tanto a Dios intelectualmente o no teníamos unos sentimientos tan fuertes y nos conseguimos conectarnos con Dios eso revela una conexión muy fuerte y eso que nos va a hacer traer Mashiach de una forma que nadie se va a quedar en el Galuto y eso es así que el mundo está cada vez preparándose más y todos los días estamos haciendo un paso más a frente para poder decir Hashem estamos conectados contigo estamos preparando ese mundo para que esté listo para recibir un mundo de paz un mundo con Torah y Mitzvot un mundo de revelación de Dios donde la materia no desafía más a Dios y eso es en el primer momento de la venida de Mashiach y eso es lo que Maimoni destrae Olam que Minagón no es en el primer momento el mundo va a seguir todo igual nada más como mencionamos antes no va a haber hambre no vamos estar preocupados va a ser momentos para conseguir una delicia conseguir conectarse con Hashem de una forma muy bonita y esa última Mitzvot que nos está faltando de preparar el mundo que cada uno depende de cada uno de nosotros es la que nos puede traer la última luz que falta para iluminar Mashiach y que sea luego más rápidamente que el Agba Omer y ya hoy nos vayamos a recibir Mashiach y todos vamos a gritar ese es Mashiach porque todos lo conocemos muchas gracias Mashiach Simplemente maravillas y milagros y cambios porque mucha gente a veces tiene como miedo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar realmente? Yo tengo que dejar yo tengo que dejar mis mis trabajos mis conexiones mi vida ¿qué va a pasar? Entonces lo que dijo Moshe es lo que dijo el Rambam y con lo que dijo el Rabino Shem al comienzo también Mashiach va a venir a nuestra realidad y traer un sentido que es el propósito real que es la espiritualidad que es el alma de nuestro trabajo de nuestra familia de nuestro quehacer diario que es el propósito de todo esto que tiene que ver con Dios entonces Mashiach no es una revolución que va a cambiar realmente por lo menos la primera etapa sino es algo real simplemente con un alma y con un propósito la verdad inclusive explicamos que cada ser humano normal nace con un chip que es con la idea de que mañana va a ser mejor que hoy hoy nos despertamos pensando que va a ser mejor que ayer hoy va a haber salud hoy va a haber abundancia hoy va a haber buenas noticias vamos a conseguir una mejor situación del mundo hoy vamos a tener realmente algo mucho mejor que ayer esto es como un chip normal de un ser humano normal ¿por qué este chip está dentro de nosotros? porque cualquier ser humano normal está condicionado y está programado para el propósito y el propósito es justamente que el mundo va a ser un mundo de paz un mundo espiritual un mundo divino un mundo de unión un mundo donde uno ve una felicidad no porque uno tiene más plata al contrario va a haber mucha abundancia pero esta abundancia no va a ser nuestra énfasis porque vamos a estar conectados con algo mucho más profundo y otras palabras si uno pregunta para que Mashiach no solo para la paz Mashiach no solo para la abundancia no solo para la salvación sino para algo mucho más grande Mashiach viene a ser el propósito o sea en otras palabras Mashiach es la razón real porque nosotros fuimos creados y el mundo entero fue creado que es para que Dios esté revelado en este mundo acá inferior los sabios preguntan y muchos libros tratan de descubrir la razón porque Dios creó el mundo pero dentro del jasinismo el primer rey de Jabá explica que Dios quiere tener una morada en este mundo inferior que Dios quiere estar presente en cada una de las cosas reales de nuestra vida día a día y por lo tanto queremos vivir como Yudim en la plenitud no en el cielo no en las cosas maravillosas sino en el día a día dentro de nuestra vida diaria y por lo tanto yo me acuerdo cuando el rey hablaba profecías que el mundo en general tenía preguntas o dudaban por ejemplo el mundo entero estaba con mucho miedo en el año 67 que va a pasar con Israel cuando nueve países querían atacar y destruir Israel y el rey me decía que va a haber una gran victoria y así fue luego en el año 73 cuando todos pensaban que estaba todo bien con todos los países vecinos el rey dijo es un momento especial para fortalecer la fe los niños deben ir al cócter los niños tienen que ir a Maharat a Mahpelah el lugar donde están enterrados los patriarcas y las matriarcas ahí tenemos que fortalecer porque ahora necesitamos bendiciones y luego fue la guerra de Yom Kippur en el año 87 yo me acuerdo yo estaba en una reunión que el rey hizo donde estaba completamente prohibido que judíos salgan de Rusia y realmente estaban sufriendo en Rusia y el rey dijo vamos a preparar lugares y barrios enteros en Israel para recibir los judíos que van a salir de ahí y así fue en el año 89 así fue de manera clara el año 91 cuando fue la guerra de Golfo Pérsico también el mundo pensaba que iba a haber una guerra mundial y que Israel bajo los misiles de Saddam Hussein realmente iba a estar en gran peligro inclusive todos tenían que usar las máscaras contra las armas químicas y se vio de una manera clara que Rebe decía que el lugar más seguro es Israel que no va a pasar nada ni siquiera hace falta usar máscaras estamos hablando de profecías y tras profecías y cuando Rebe dice la profecía que estamos en la última generación del exilio y la primera que vamos a recibir Mashiach esto no es algo como una bendición como un deseo esto es una promesa es algo que Rebe ya probó que su visión esto es algo real ¿qué es una profecía? explica a los sabios algo espectacular sobre una profecía la profecía es algo que ya pasó en un nivel espiritual pero que todavía no vino a este mundo o sea en un mundo espiritual el hecho ya pasó por lo tanto el profeta que está conectado arriba ve lo que pasó arriba pero todavía no llegó acá abajo así que la visión del profeta es algo que es inevitable la visión del Rebe que Mashiach viene es algo inevitable porque el Rebe ya vio que pasó esto en un nivel espiritual vamos a ver ahora desde Chile desde Santiago de Chile con el Rabino Ishai Liberson vamos a ver más conceptos de Mashiach vamos a descubrir más y más fe para que podamos continuar luego estudiando y despertando nuestra fe para que hoy podamos vivir Mashiach vivir más positivos vivir con más alegría con más energía y sabiendo que somos los privilegiados Rabino Liberson bienvenido desde Chile muchas gracias Lechaim escuchan Lechaim Amén Lechaim Un Lechaim especial a mis padres que creo que están ahí conectados obviamente en mérito de ellos esta esta locución Lechaim ¿Cómo será vivir esos días? ¿Cuál va a ser la experiencia que vamos a tener? ¿En qué va a consistir esa experiencia? Obviamente es difícil responder porque si no ha pasado ¿Cómo podemos saber? Sin embargo hay datos hay datos que nos pueden ayudar a saber cuál va a ser la experiencia no solamente hay datos hay personas que escribieron sobre ellas mismas que ya vivieron la experiencia que viven la experiencia de Mashiach uno de ellos es Rabi Shimon Mario Hai quien vamos estamos a 24 horas de celebrar su desaparición que él pidió que celebremos Lagba Omer y él escribe cómo él ya vivía en los tiempos de Mashiach entonces claramente tenemos algunos datos que Dios quiera vamos a analizar un poquito para saber cuál va a ser la experiencia entonces analizamos un poquito como dijo el Rabino Levi toda la idea de esta charla es para que nos dé más hambre de intensificar nuestra búsqueda nuestra fe nuestra emoción por la llegada del Mashiach Maimonides Maimonides en las leyes de reyes y guerras capítulo 12 el inciso 5 dice en ese momento no habrá hambre guerra celos rivalidad habrá abundancia del bien y el mundo entero se va a ocupar en comprender y concientizar a Dios únicamente y por eso se va a aumentar la sabiduría en el pueblo de Israel cada cual comprenderá al creador según su capacidad como dice el versículo porque la tierra se va a colmar de comprensión y conciencia de Dios como el agua llena la tierra este es un versículo de Isaías la profecía de Isaías Yeshayá capítulo 11 también Yeshayá parte de su profecía diciendo no habrá destrucción no habrá deterioro en todo el monte sagrado porque la tierra se llenará de comprensión y conciencia de Dios como el agua colma la tierra otra vez el profeta más bien el profeta es el primero que lo trae Maimonides el único legislador de las leyes del futuro venidero nos dicen que por qué no habrá por qué habrá tanta abundancia de bien porque todos comprenderán a Dios la pregunta es por qué tenemos que comprender y concientizar a Dios para la abundancia y si no entendemos a Dios no puede haber abundancia por qué tanto Maimonides enfatiza tan enfáticamente que en qué va a consistir nuestra experiencia en concientizar a Dios en un entendimiento profundo de Dios y si no hay ese entendimiento no podemos experimentar la abundancia y la paz el profeta también el profeta dice ahí es lo mismo él dice no va a haber destrucción porque todos van a conocer a Dios lo mismo ocurre con el autor del Zohar el Ariza Rabich Hagluria ya hace 500 años él dice es mitzvá expresar y divulgar esta información porque con esta información saldrán del exilio ni que hablar del Valshento el Valshento nos cuenta que se encontró con el alma del Mashiach le preguntó y cuando vienes y que le respondió cuando tus enseñanzas y tus manantiales se dispersen y el mundo las comprenda ahí voy a llegar porque se necesita esta información porque la redención depende de la información que cada uno capte a Dios que cada uno comprenda y concientice a Dios ni que hablar de nuestro Rebe que todo cada oportunidad que tenía el Rebe nos enseñaba algo y nos enseñaba algo y lo conectaba con la llegada del Mashiach pero todo estaba basado en enseñanza el Rebe nos puso un trabajo muy grande de estudiar y estudiar y estudiar y ¿por qué? ¿por qué? y de todo lo que uno ve en el mundo aprende algo para el servicio de Dios ¿por qué esta luz no puede llegar? y como los rabinos anteriormente dijeron toda esta paz que va a haber en el mundo y toda esta tranquilidad y abundancia ¿por qué no puede ser si seguimos siendo ignorantes? como se dice en inglés ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? sin embargo la respuesta está en las palabras del profeta Ishaia en una sola palabra el profeta Ishaia dice La luz que va a llegar no va a ser una luz abayasadora como una ola que nos va a hundir a todos no va a ser una luz de ese estilo la tierra lo va a poder contener como un recipiente se llena de agua la tierra la tierra va a poder contener esa luz dentro de la tierra estamos los humanos obviamente y todo lo que tiene la tierra todo lo que hay en la tierra va a contener la revelación divina el proceso de un humano que vivimos en la tierra es según nuestra comprensión y nuestra conciencia nos vamos moviendo déjenme darles un ejemplo que hoy todos lo pueden percibir la cuarentena el mundo está en cuarentena algunos países más unos menos ya ya nos dijeron que hay un bicho allá afuera ya nos enseñaron hazbe shalom lo que puede causar ese bicho que hay porque no nos dejan salir cada uno que se cuide en realidad algunos presidentes lo quisieron hacer como el presidente de mi hermano que acaba de hablar en Brasil y no le funcionó tan bien después tuvo que encerrar a todos pero la información ya estaba sin embargo el humano no funcionamos sabiendo y entendiendo necesitamos una fuerza más que se llama DAT la comprensión y la conciencia nos dijeron que hay un virus un bicho que nos puede afectar pero vamos a salir y como no lo tenemos en la conciencia y no lo comprendemos también otra vez se nos va a olvidar y vamos a tocar al de al lado y vamos a hablarle muy cerca y no nos vamos a distanciar y hazbe shalom puede ocurrir todo lo que va a ocurrir a los humanos le necesitan dar su espacio de concientizar las cosas y así somos una máquina que solo funciona con el DAT en un principio conocemos los billetes como papelitos de colores papeles de colores y cual billete agarramos que el color más nos atraiga vamos creciendo y después vamos sabiendo que los colores que los billetes también tienen un valor entonces dejamos los colores detrás y vamos agarrando el billete que más valor tenga obviamente después en la vida si una persona tiene más conciencia y aprende más en la vida pueda entender que el billete también es una oportunidad de ayuda ya no es solamente un valor monetario de poder y adquisición sino es un valor para poder ayudar a otra persona y si la persona concientiza más entiende que esto es la forma de cómo conectarse con su creador porque Hashem te dio plata para poder ayudar a otros y para poder mantener a tu familia y para poder enseñar para poder comprar cosas para Shabbat y todo lo que te dio Dios es solamente para servir al creador para eso necesitas la información y concientizar eso aprenderlo bien hasta que se nos meti y concienticemos eso así funciona el humano si entendemos esto es por eso es por eso que tanto Maimonides tanto profeta Yishayá tanto Val Shemto nuestro Rebe todos insisten en la información porque la luz no va a ser una luz abayasadora que nos va a rebasar que va a ser tenemos que concientizar para eso como mencionaban anteriormente el mundo está con un diluvio de información para que podamos comprender nuestra conexión con Dios sea en los términos de la tierra seamos un humano con la capacidad humana con la funcionalidad humana el que reconoce a Dios no queremos que la luz de Mashiach nos rebase por eso dijo el profeta y Maimonides esta abundancia de que va a depender de que entendamos a Dios nuestro trabajo y esa es la experiencia obviamente que vamos a vivir si ya sabemos cuál es el 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 cuál es la llave que 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 estamos esperando sabemos que esa va a ser la experiencia siendo humanos vamos a poder concientizar cada cosa en su tono divino y por lo tanto todo va a ser paz y por lo tanto todo va a ser abundancia pero también lo vamos a concientizar vamos a estar con una comprensión que lo vamos a entender nada es casualidad estamos estudiando justo este este esta charla que organizó Rabino Shlomo Levi en la Prashah de esta semana vernos un potay justo en la Prashah de esta semana también tenemos una profecía de lo que va a ocurrir y dice la Torah si nos vamos a adherir a los caminos de Dios va a haber paz en la tierra y voy a anular a toda bestia sobre la tierra y los sabios en el Talmud discuten Rabi Yeshua y Rabi Shimon Rabi Yeshua dice Dios va a exterminar a las fieras y Rabi Shimon le dice no será más grande que Dios las deje pero que no dañen no será una cosa más grande que Dios deje a las fieras pero que no dañen y así es la conclusión va a llegar Mashiach y va a vivir el lobo con la oveja el 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 león no se va a devorar a nadie va a estar el león con toda su fuerza eso es lo que Hashem quiere eso es lo que vamos experimentar siendo humanos cada cual con su capacidad va a lograr concientizar la divinidad de cada cosa y vamos todos a tener una armonía perfecta porque todo va a estar con un gran maestro de ceremonia Dios en todo vamos a ver Dios pero no solo que lo vamos a ver como una luz que nos va a despertar lo vamos a ver conscientemente con nuestros cabales por eso justamente la la comparación que tiene el profeta Isaías es con el mar que llena la tierra ¿por qué justo con eso? podría haber dicho como el sol ilumina todo el mundo otros ejemplos de cosas que están llenando sin embargo el mar con la tierra uno se para frente al mar y uno ve solo un solo nivel uno ve un nivel piensa que el mar tiene un solo nivel pero sin embargo cuando empieza uno a entrar se da cuenta de que hay profundidades y cada vez que entro hay más profundidades es decir todos vamos a experimentar pero tenemos que en Yiddish dice ha paray agarrar estos últimos momentos para procesar más nuestro intelecto para aprender más por eso el Valshento insiste que es una idea del entendimiento para poder comprender y concientizar más porque ahí cuando realmente se revele ahí vamos a poder concientizar más entre más profundo estamos cavando ahora más nos va a cubrir que todos vamos a estar adentro todos vamos a estar adentro pero según el trabajo que nosotros hagamos esa va a ser la forma de cómo vamos a disfrutar y si ya vamos a disfrutar la divinidad obviamente Dios es abundancia obviamente Dios es bondad obviamente los animales no van a hacer daños todos esos procesos van a ser una reacción de la conciencia divina que hay en el mundo muchas gracias por darme esta oportunidad de Jaime que nos permita que estudiemos un poco más estos últimos minutos que nos quedan que tengamos el mérito de que la información nos colme la cabeza para poder disfrutar y concientizar la revelación de Hashem por el Mashiach y Meravi y Amin Amén muy bien espectacular desde Chile una idea muy clara de lo que tenemos que hacer hoy en día y lo que va a ser en la principal ocupación nuestra cuando venga Mashiach que es lo que vamos a estar haciendo claro que vamos a estar haciendo lo mismo que hoy pero con una sabiduría divina que va a ser posible que nosotros podamos ver la divinidad vivir con divinidad y por supuesto por consecuencia aquel que ve divinidad y vive divinidad claro que no hay guerra claro que no hay pelea claro que no hay infidelidad claro que no hay enfermedad inclusive los mismos sabios del jacidismo explican que para que todo esto sea verdad para que el mundo tenga un cambio de primera vista tan extremo porque en el futuro no va a haber muerte en el futuro va a haber resurrección o sea va a haber grandes milagros pero va a ser paulatino como estuvimos hablando para que el mundo esté realmente adaptado para esto dijeron nuestros sabios que el mundo fue creado como si fuera en el mundo de Mashiach en el Gan Eden en el paraíso como Dios creó el mundo el mundo era perfecto el mundo era divino y por lo tanto no había mal y no había destrucción y por lo tanto uno pregunta ¿por qué Dios hizo el mundo perfecto? yo ya sabía que luego en las tres horas el mundo iba a ser como es hoy en día y la razón es como dijo al comienzo el Rabino Shemto primero hay que marcar el plano de una manera clara como un arquitecto que deja claro que esto es posible el plano de la creación es divinidad de acá abajo y por lo tanto un mundo perfecto sin maldad donde nuestra ocupación va a ser trabajar estar con la familia producir construir y realmente hacer un mundo más divino pero conociendo a Dios y viendo a Dios y por lo tanto esto es la manera de cómo llegar a esto primero Dios marcó esta posibilidad y marcó el mundo ya programado para esto pero hay una diferencia el mundo fue hecho por Dios y por lo tanto era perfecto pero fue impuesto por Dios ahora que hizo Dios se ocultó se ocultó a través del exilio se ocultó a través de los hechos que nosotros lo buscamos y preguntamos por qué no obstante quién es que le está buscando a él quién es que está trayendo a él al mundo somos nosotros cada yudí y cada ser humano ahora vamos a llegar a la plenitud del mundo por nuestro mérito y no es lo mismo cuando es algo impuesto o es algo regalado o es algo que es buscado por nosotros por eso lo que dijimos antes que somos enanos arriba de gigantes es un mérito muy grande de que cada yudí hoy en día aunque tenga a lo mejor todas las razones ¿por qué abandonar su fe? porque después de tanta persecución después de tantas dudas de tantas opresiones tenemos todas las razones para abandonar nuestra fe no obstante la fe infinita y el alma intacta de cada judío hace el mérito más grande Dios te ocultaste Dios no te vemos de una manera tan clara como antes pero sabemos que estás más que nunca porque estás acompañándonos estás protegiéndonos estás salvándonos y por lo tanto estás acompañando de la mano a nosotros a pesar que no debemos y hoy es el momento donde miles y millones de yudí están retornando con sed al camino del judío porque ahora es el mundo principal de toda la creación ¿qué tenemos que hacer? esperar para hacer algo claro que la respuesta es hacer algo no sino sino los sabios ya dijeron a nosotros cuál es el camino para traer Mashiach y que cada uno tiene que ser partícipe porque no hay figurita repetida para Dios uno no está de más en el mundo el mundo es perfecto Dios es perfecto y por lo tanto cada parte de su mundo tiene que ver con el propósito cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes de la venida de Mashiach y traer la Mashiach primero como dijimos antes estudiar sobre temas de Mashiach y hoy a través de internet a través de las charlas estamos llenos de información y cuando uno estudia tiene una consecuencia que es vivir Mashiach hoy en día vivir con más paz vivir con más alegría porque ahora ahora puede ser el momento y cuando ahora ahora puede ser el momento uno se despierta con más fe con más seguridad vive más positivo es más amable a los demás no quiere simplemente tener y tener y tener y acumular quiere compartir quiere vivir ahora un mundo de solidaridad ¿por qué? porque uno estudió Mashiach y quiere tanto Mashiach que está viviendo hoy en día o sea no es solo una preparación sino es una mejor vida vivirlo de la manera como vivimos ahora sabiendo de lo que viene otra cosa el templo fue destruido y el exilio empezó hace dos mil años a través del odio entre nosotros a través de la pelea a través del odio entre nosotros y no solo un odio cualquiera sino un odio por una arrogancia con un miedo que el otro me saca mi espacio me saca mi importancia hoy en día el rey dice que tenemos que hacer el trabajo al revés tenemos que tener un amor sin razón un amor incondicional un amor incondicional al hermano un amor incondicional al otro yudir de una manera que uno sienta en la práctica este tipo de amor y claro que no es fácil porque nuestra manera de pensar es distinta así como nuestras caras son distintas nuestra manera de pensar es distinta y dentro de la gente que también cumple un judaísmo a pleno también piensa con esta costumbre Ashkenazim Ashkenazim Sefaradim Hasidim y de derecha de izquierda igual hay mucha mucha opinión distinta entonces ¿cómo es posible la unión hoy en día? la respuesta es no hablamos de pensar igual porque no podemos pensar igual pero si podemos tener en el lugar de nuestro corazón a otro yudí que este otro yudí por ser hermano tuyo por ser parte de tu esencia él puede pensar distinto y puede actuar distinto pero no deja de ser tu hermano ¿cómo es posible esto? que lo sienta que el otro es un hermano no solo un prójimo no solo un otro ser humano ¿cómo es posible esto? si yo me conecto con mi cuerpo yo voy a ver el otro simplemente como un otro así es parte del mismo pueblo pero no va a ser parte de mi esencia cuando empiezo a conectarme con el jazidismo con la parte mística con mi esencia ahí descubro que el otro no es otro es parte mía simplemente mi otro cuerpo pero la esencia de él es parte mía y por lo tanto no estoy de acuerdo con todas las partes de mi cuerpo no estoy de acuerdo con todas las maneras de que yo mismo vivo pero yo soy yo y el otro soy yo el otro es parte mía entonces este concepto de amor al prójimo de abrir en el corazón abrir en tu alma un espacio que el otro es tu hermano aunque piensa distinto y hace distinto esto es una preparación muy importante para la venida de la Mashiach ahora hubo una reunión entre los emisarios del Rebe hubieron entre jazidim y todo esto hace dos semanas más o menos 50.000 personas en la misma reunión de Zoom y de Internet y de YouTube y de sites de Internet 50.000 personas donde durante 7-8 horas se habló de una manera muy fuerte sobre el concepto de la unidad y de no pensar igual y no hacer igual pero que somos iguales a partir de ahí se vio un cambio un cambio importante en lo que era el virus hasta entonces se vio un cambio importante en toda la visión de la humanidad de lo que va a pasar y Besat Hashem Baruch Hashem ya en varios lugares empezaron a abrir y acá mismo empezaron a abrir pasos hacia el mundo este mejor entonces uno ve de manera clara que el amor al prójimo causa cambios y esto viene a ser la alegría que un padre una madre tiene cuando sus hijos están juntos jugando aceptando uno al otro aunque no piensen igual y esto es un punto importante otro punto que es el momento ahora estudio es importante sentimiento es importante pero la acción hoy nuestro mérito más grande es la acción y la acción de Tzeraká la acción de solidaridad un mundo recibir Mashiach el Rebe dijo en CNN cuando CNN vino una vez recibir el dólar que el Rebe daba a cada uno y daba una braja CNN vino y preguntó Rebe cuál es su mensaje para el mundo y el Rebe dijo Mashiach está camino está muy cerca y hay que seguir hay que recibir Mashiach con actos de benevolencia y bondad o sea el Rebe dijo de manera clara que la manera como trae Mashiach es ser acá ayuda escuchar al otro hablar con el otro dar al otro esto es el momento de la fuerza más grande que nosotros tenemos que traer esto en la práctica esto es parte de lo que tenemos que hacer y el Rebe también dijo de manera fuerte que Mashiach viene por el mismo mérito que vino Moshe a salvarnos de Egipto Moshe vino a salvarnos de Egipto a pesar que era imposible salir de Egipto cualquier esclavo que pensaba la posibilidad de salir de Egipto que era la potencia de la época era como un chiste no obstante cuando Hashem dijo yo escuché nosotros leímos ahora en la Gada yo escuché el clamor y el pedido del pueblo judío por eso es que te mando Moshe a venir a salvarnos por lo tanto el Hico Rebe algo muy muy importante porque nosotros estamos estudiando todo esto estamos sintiendo y queriendo todo esto porque el pedido a Dios el implorar a Dios el atefilar a Dios que nosotros estamos listos para el propósito del mundo y que Dios esté de manera revelada acá este pedido es algo que Dios está esperando ¿por qué? porque no puede ser algo impuesto ni siquiera algo regalado tiene que ser algo buscado y cuanto más yudim con más fuerza ponemos para poder pedir Mashiach esto es la manera de cómo traerlo realmente en la práctica por eso diariamente en la tefilá sin que uno se dé cuenta que el que hace mañana tarde noche pide como 200 veces a la venida de Mashiach pero cualquier persona que se pare y que hable con Dios en voz alta y pida Dios yo estoy listo quiero verte quiero sentirte quiero conectarte quiero hacer con que este mundo mi familia mis amigos mi comunidad mi pueblo y el mundo entero esté realmente donde queremos estar y esto es a través de la tefilá la tefilá es algo querido por Dios ¿qué más? creo que esto fue suficiente para dar un pantallazo una visión general que tenemos mucho para hacer mucho para estudiar y mucho para querer pero es seguro que Dios no va a esperar hasta todo esto y ya va a traer Mashiach de inmediato y que vamos a estar no solo sanos y no solo íntegros sino vamos a estar conectados con nuestra verdadera esencia y esta felicidad que cada uno busca y esta alegría que cada uno busca esto es realmente lo que uno está buscando que es la venida de Mashiach que podemos estar todos juntos ya en el Shalayim con Mashiach vamos a abrir acá ahora a ver que algunas personas hicieron algunas preguntas a ver si abrimos el chat para preguntas acá una pregunta se hizo antes ¿cómo se explica de la pandemia? nosotros no somos Dios y no sabemos ¿por qué? pero como cualquier otra cosa que pasa en el mundo es un paso a más por el camino que Dios decidió para el propósito es un paso a más de la misión es un paso a más del programa que Dios tiene que es la venida de Mashiach como estuvimos explicando antes acá otra otro mensaje no hay preguntas ¿qué pasó? está todo tan claro la cuestión tecnológica está relacionada con Mashiach es parte de Mashiach y seguramente Mashiach va a tener una influencia de mandar sabiduría y transmitir sabiduría a todo el universo y cómo va a ser esto no solo con una voz que va a aturdir el oído de cualquier persona en el mundo sino a través de los medios y hoy uno ve de manera clara que lo que dijeron nuestros profetas que Mashiach va a enseñar Torah va a enseñar Dios va a enseñar bondad va a enseñar divinidad y profundidad a cualquier ser humano creo que es a través de los medios así que la tecnología es algo realmente compatible para esto es el propósito real después uno usa para otros fines y para fines no tan buenos también algunos pero esto es el fin real si tenemos que hacer aliar para que venga Mashiach es algo que ayuda cualquier persona que no tiene una misión comunitaria afuera de Israel y que tiene posibilidad de ir a Israel y tener su trabajo y fortalecer su judaísmo ahí es algo evidente que tiene que hacer aliar es algo evidente que es bueno que él pueda fortalecer nuestro verdadero hogar llegar ahí primero para poder recibir a todos los judíos de toda parte del mundo así es el concepto de acá una persona dice dar clases para que la gente aprenda y poder salir de la idolatría es una de las cosas que se habló antes el rebedico que nosotros tenemos que transmitir al mundo entero la misión de cada ser humano cada ser humano tiene que ser bueno ¿qué quiere decir ser bueno? es sentir que hay un oído que escucha y un ojo que ve ¿para qué? para que podamos no matar no robar o sea respetar al prójimo hacer las siete mitzvot que es no matar no robar no hacer adulterio no hacer idolatría no blasfemar a Dios y no no maltratar un animal y finalmente hacer bondad y justicia estos siete preceptos son preceptos universales de todos los seres humanos y cuando nosotros difundimos esto el mundo llega a estar preparado para la machina hoy es mucho más posible que antes estamos ahora en este Shabbat hablando con mis hijos como era la vida hace cien años atrás doscientos años atrás donde había este que venía destruía y el otro que venía y conquistaba el otro que venía y mataba hoy en día el mundo está hablando de paz el mundo cuando ve que alguien se levanta contra alguien ya está hablando de paz no es como hace cincuenta años atrás setenta años atrás que el más fuerte simplemente dominaba y destruía hoy se habla de paz hoy se habla de ayudarnos hoy se habla de solidaridad como algo en común entonces esto es algo como que realmente tenía razón y tiene razón el mundo está preparado a través de las acciones de paz ¿qué más? acá hago una otra pregunta Mashiach va a venir para todos los seres humanos más allá de lo que creen la creencia va a ser en un solo Dios en un solo camino para servir a Dios y esto es a través de los siete mitzvot aparte de esto los yodín como están conectados con lo que tenemos que estar conectados que son nuestras mitzvot pero las mitzvot de la Torah se dividen para yodín para judíos 613 mitzvot y para no judíos las siete mitzvot universales y el mundo va a llegar a cumplir esto en su plenitud en la venida Mashiach pero la paz va a ser para todos la salud va a ser para todos la abundancia va a ser para todos la unión va a ser para todos muy bien acá tenemos gente de Israel que ahora debe ser 10 4 de la mañana acá amigos de Israel están escuchando esta charla también tenemos el rabino de Paraguay gente de Miami gente de otras partes del mundo y esto es algo que si contabas a tu abuela y a lo mejor a tus padres no podían creer que en algún momento íbamos estar hablando de algo tan cerca tan real tan juntos en distintos lugares del mundo está todo preparado así que que podamos pedir podemos hacer acciones podamos inculcar que estamos preparados para Mashiach queremos Mashiach queremos esta época queremos este momento y muy juntos muy pronto estamos juntos en el Shalai mucha barajá a todos y esperamos estar juntos con mucha alegría una alegría y un agradecimiento especial por la participación de todos con mucha alegría y con mucha alegría y con mucha alegría